Hola, a continuación vamos a ver una charla presentada por Snowflake, donde Carlos Suárez nos va a mostrar un par de casos de estudio. Primero nos platicará sobre cómo Cemex mejoró dramáticamente su agilidad de gobierno de datos utilizando el Data Lake de Snowflake. Y posteriormente veremos un caso de uso end-to-end usando datos públicos de la Inegi, utilizando el ETL de Snowpark y visualización de datos con Streamlit. Gracias a ustedes por el tiempo. Algo que creemos yo el día de hoy con ustedes, no sé cuántos de ustedes aquí conozcan de Snowflake. La intención es que aprendan algo de lo que nosotros hemos ayudado a un par de proyectos con algunos de nuestros clientes. Uno aquí en Monterrey, que definitivamente conocen el logo, que es Cemex, y otro que es a nivel nacional, que es Inegi. En esos proyectos hemos participado tanto Carlos, Carlos Suárez, que es la parte técnica, como su servidor, viendo la parte comercial o la parte de manejo. Y lo que hemos estado identificando en esos escenarios, empezando con la parte de Cemex, es que ellos tienen un escenario que yo creo que muchos de ustedes están enfrentándose hoy en día muy similar a este, que son silos de datos, que es el consumo de datos desde diferentes fuentes, ya sean aplicaciones in-house, ya sean bases de datos de terceros, ya sea información que viene desde ambientes de IoT. Y que al final del camino, las áreas de los negocios van generando sus propios hilos o sus propias segregaciones de esa información, lo que termina siendo pues a veces un stopper o termina afectando mucho en los poderes de decisión o en la velocidad de decisión del negocio. Entonces, este consumo de datos o esta analítica sobre esos datos, lo que vieron Cemex para ellos poder poner o tener una solución apropiada y poder solventar todos estos desafíos que ellos estaban enfrentando con mucha de su arquitectura que era un premise, que era compleja de administrar, que tenía, que le representaba muchos gastos porque necesitaban tener gente especializada en cada una de las plataformas que ellos tenían o en cada uno de los equipos que ellos tenían un premis, que les salían a veces muy caros los mantenimientos, que les representaban inclusive a veces impactos o downtime, parches o al momento de hacer actualizaciones sobre esos sistemas. Ellos lo que buscaban era una plataforma que les pudiera ayudar a ser más ágiles todos esos procesos y definitivamente pues que les beneficiara en el tema de costos. Y fue algo que vieron muy de manera con Snowflake, donde así a grandes rasgos, si quieren al rato platicamos más a fondo acerca de la arquitectura, pero nosotros lo que ponemos sobre beneficio para todos nuestros clientes y que vio Cemex de manera muy positiva son que estamos basados en estos tres pilares, que es una infraestructura inteligente que detecta o se acopla al tipo de carga o al poder de cómputo que requiere un proceso de trabajo, a que tenemos un performance elástico y a que tenemos un storage que es por per se desacoplado del cómputo, lo cual pues es obviamente un storage optimizado. Basado en estos beneficios de esta plataforma de Snowflake es que ellos pudieron empezar a desarrollar varias soluciones e empezaron, aparte de poder solventar los retos que vimos o los desafíos que les mostré hace rato, ellos pudieron empezar a generar plataformas que llevaran control desde emisiones de CO2 que tienen en sus plantas, que pudieran realizar ellos analíticas sobre esa información, llevar el control de desgaste inclusive de piezas de los camiones o de desgaste de piezas en las plantas para poder hacer más eficientes desde la propia producción de los productos que ellos manufacturan y que esto les pudiera llevar también inclusive a permear toda esa solución a nivel global dentro de todo Snowflake e inclusive poder compartir datos o compartir información o compartir esos modelos que ellos están creando actualmente dentro de Snowflake y que son desarrollos in-house, los pudieran compartir o inclusive comercializarlos de una u otra manera. Bueno, aparte de todos estos beneficios que los valores al negocio eran bastante grandes, el tema de costos que es muy flexible, el tema de la adaptación que es mucho, otra vez los costos por operatividad de la plataforma, que pudieran tener un almacenamiento que pudiera soportar de manera ilimitada y de manera flexible todos los tipos de datos ya fueran estructurados, semiestructurados o no estructurados y que no tuvieran ellos que estar buscando diferentes escenarios para cada una de las soluciones que ellos estaban buscando, que ellos estaban lanzando, ¿no? Y estos beneficios a ellos también les han permitido empezar a desarrollar ambientes para el futuro, ambientes que ellos les permiten tener procesos de machine learning donde no solamente es sobre analíticas estáticas, sino inclusive ya también sobre analítica de ambientes transaccionales, que pudieran, lo que les comentaba, poder tener un track de la información de los camiones, de las rutas de entrega o los procesos de poder hacer las entregas o las dentro de México ni Latinoamérica, sino ya están trabajando en un modelo de poder expandir eso hasta Europa, para tener una compartición de datos entre las dos regiones que a ellos no les imparten en temas de detenerles niveles de decisión o detenerles o hacerles más lentos los procesos de venta. Entonces, todos estos beneficios es lo que ellos estuvieron viendo durante la implementación y durante el análisis de nosotros como infraestructura o como solución para ellos. El siguiente caso, que es el de Inegi, le voy a ceder la palabra a Carlos, Carlos Suárez, que les hubo por dar en ese proyecto. Gracias, muy buenos días. ¿Alguien conoce o ha visto este logo anteriormente? ¿Alguien ha sacado datos de ahí? ¿Y que se ha enfrentado cuando ha sacado esos datos de ahí? ¿Hay algo por ahí que está sucediendo con esos datos, verdad? A partir del día de hoy es esa experiencia de trabajarlo end to end, ¿no? Desde donde está la fuente, hacerlos, utilizar, hacer algo con ellos antes de colocarlos y después explotarlos, ¿verdad? Porque es una parte que es necesaria, estoy casi seguro, que en diferentes cargas de trabajo que ustedes realizan. ¿Cómo es que lo hicimos con la representación visual de cómo lo realizamos? Bueno, Snowflake lo que permite es soportar tipos de datos mixtos. Entonces, en Inegi, entonces hay CSVs, hay algunos formatos JSON, hay otros que tienen con geoposición, ¿no? Hay mixto. Entonces, eso es algo importante. Lo segundo es, ellos necesitan, trabajando con ellos y algunos de sus clientes, analítica, ¿no? Zonas, regiones, población, volumetría, etc. Todo eso dentro de Snowflake, lo que propusimos nosotros es tres cosas principales. Hacer la ingeniería de los datos, hacer posiblemente una transformación de los datos, el depósito de los mismos y quizás colocarlos en un marketplace de datos. ¿Por qué es importante la última parte? Porque ya es un depósito directo de datos curados que ya podemos llegar nosotros y darle velocidad a lo que hacemos. Entonces, es fundamental. La historia que les vengo a contar el día de hoy es cómo aprovechando gran parte de estas soluciones que hay con Snowflake y con el conocimiento en programación. ¿Alguien de por aquí ha escuchado el lenguaje de programación Python? ¿Lo han escuchado? Creo que es el que más se escucha hoy día, ¿verdad? Entonces, utilizando ese conocimiento, utilizando esta plataforma que está en la nube y los datos que ya sabemos dónde están, tratar de, y es algo que puede ser un pad para si alguien de aquí se interesa, ¿no? Desarrollar esto, ¿no? Y crear y mejorar lo que es datos de México. Bien. Un poco cómo está la arquitectura. La arquitectura estaba diseñada en que tenemos completamente, esto es lo que hace Snowflake. Si estás en Premise o estás en Cloud, no importa, yo puedo llegar hacia tu fuente de datos, extraer la información y depositarla. ¿De qué forma lo podemos hacer? Lo puedo hacer con un Cloud Storage asociado, lo puedo hacer con los formatos que les mencionaba de origen, lo podemos hacer con una solución que tenemos nosotros que se llama Snowpark, que es donde entra la programación y yo hacer todo el proceso. O lo puedo hacer con herramientas de extracción, con Data Driven, si necesitamos temas de streaming. Cualquiera que sea la necesidad, está disponible para poder pasar hacia Snowflake. Y ya estando en Snowflake, yo decido si quiero utilizar o si quiero hacerlo serverless, de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Obviamente ya estando depositado al centro, empieza lo interesante. Sea un Marketplace de datos y lo empiezo a monetizar con un ROI para compartir internamente y ellos tengan unos dados, ¿no? O gente que no tenga Snowflake, pero requiere también utilizar los datos, pasárselos para que puedan ingresar. Toda esta solución es lo que ya permite teniendo al centro la información en un solo lugar. Esta es un poco la arquitectura funcional de Snowflake. Basado en eso, el contexto de Snowflake es este, y por eso les hacía la pregunta al principio. ¿Cuántos de ustedes han ido hacia allá? Porque el primer problema es que se encuentra en un hosting público. El problema es que cuando llega mucho volumen de usuarios, pues hay temas de performance, ¿verdad? Primer reto, ¿no? Entonces, algunos datos no están curados, algunos datos no están homologados. Inclusive, un esquema. ¿Cuántos han visto el archivo y se han encontrado con esto? Y empieza ciencia a decir, es que a mí no me sirve el grado, según me interesa ya el dato flotante. Tengo que invertirle tiempo a eso. Primer problema. Y segundo es, pues algunos todavía no están completos, ¿verdad? Y entonces un asterisco a mí no me sirve para los procesos que tengo que realizar. El problema es donde nos estamos centrando. ¿Cómo buscamos el diseño de solución? Les mencionaba. Lo que ya conocemos, que es Python. Sabemos programar Python. Y si no, los invito a que tomen un curso de Python, porque mucho de lo que viene de aquí en adelante es también meter las manos a la programación. Segundo, nosotros probemos ya una API para que esto sea ágil al momento de programar Snowflake. Y si conozco Python, ¿cómo programo Snowflake con Python para que pueda hacer todos estos procesos desde código? Y segundo, una solución que está integrada ya con nosotros, que es Stemble. Es un visualizador de datos. Entonces, toda esta solución produce que trabajemos. La parte en la que estamos trabajando puede ser la arquitectura de soluciones, traernos desde el web, traérnoslo, depositarlo dentro de, puede ser dos medios, colocarlo en un cloud storage y ahí deposito los archivos, o en mi equipo de cómputo. Este ejercicio es en mi equipo de cómputo. Ahí hago los procesos, transformaciones, conecto con un virtual warehouse, que es la capacidad de cómputo, los deposito y después de depositarlos, los disponibilizo para que puedan ser consumidos. Esa es la arquitectura. Programación. Hacer transformación en Python. Si alguien conoce Python, ya hay librerías ahí que les permiten conectarme a un webhawk, con una librería que se llama request. Voy por los archivos, los traigo locales, lo abro en memoria y empiezo a hacer mi ingeniería con algoritmos que pueden estar disponibilizados o que crearon ustedes. ¿Qué es una ingeniería? Quitar los nulls, hacer las transformaciones grados, minutos y segundos a valores flotantes y la serialización, ¿no? Algo importante con el tema de los datos. Y finalmente, para hacerlo más óptimo al momento de cargar, hacer un split en formato JSON. Ahorita veo en el tema de Snowflake. Entonces, ahí viene la programación involucrada para la primera etapa. La segunda es, ¿dónde entra Snowpark? Pues desde Python, ya no tengo que ser un conector y yo programar el conector. Snowpark me da la creación o pasando mis credenciales. Es decir, quién soy, cuál es mi rol y en dónde voy a entrar en el ambiente. Automáticamente me genera la sesión y esa sesión me permite tener control sobre los virtual warehouses que les he mencionado. ¿Qué es un virtual warehouse? El cómputo que está en la nube haciendo todos los procesos de colocación o transformación. Desde Python los puedo activar o escalar, ¿verdad? Entonces, es algo que me permite tener la flexibilidad. Y lo segundo es, con este framework los puedo colocar en el staging directo de Snowflake, directamente en el internal staging, para que desde ahí yo pueda hacer lo que sea necesario. Entonces, para eso me ayuda Snowpark. Hay programación ahí para hacer la carga desde mi computadora hacia el ambiente que está en Noflake. La pregunta es, ¿es seguro, es práctico? ¿Es completamente seguro? ¿TLS-256 para encriptación desde que entra? Tenemos la tranquilidad de que lo que estamos programando nos va a ayudar. Esta es una herramienta que no tenemos problemas, que es un command line interface, es SnowSQL, y permite ingresar directamente desde SQL, como lo haríamos en ambientes de plataforma de infraestructura de nube. Entro y visualizo. Inclusive puedo hacer comandos SQL desde ahí. Lo hicimos aquí para visualizar que desde Python, desde mi equipo local, coloqué todos los archivos en script en formato JSON y si se dan cuenta hace compresión. Todo lo que entra en Snowflake, además de que viene en row, hace compresión en un factor de 5x, es decir, un 70-80% de compresión. ¿De acuerdo? Entonces, ya están depositados. Ya los tenemos dentro de Snowflake. Lo segundo es, empiezo en Snowflake a hacer el modelado de datos. ¿Qué voy a recibir? La pregunta que pueden hacer ustedes es, ¿por qué JSON, Carlos? ¿Por qué no se S.U.V. es directo? Bueno, porque nosotros soportamos un tipo de dato que se llama Variant. Variant soporta un JSON colocado dentro de una tabla como un objeto. Yo puedo hacer esta opción directamente sobre la plataforma y hacer recorridos en el JSON para extraer información. Es decir, lo convertí en un data lake y si lo materializo en una vista, lo puedo convertir en un data warehouse porque ya va para cierta información que necesito. Eso es lo que necesito extraer, pero está el dato ahí disponible. Entonces, yo puedo hacer todo esto ya dentro de Snowflake para modelar la información. Después, utilizar plataformas abiertas. Hay una plataforma que me permite conectarme desde mi ambiente de desarrollo hacia un repositorio, desde ahí hacer la programación en Streamlit. Streamlit se programa en Python también. Y Streamlit lo que permite es que todo lo que sean contenedores, es decir, un objeto para el mapa y seleccionar el mapa, un slider, un mapa, lo entiende como una variable. Atrás están todos los callbacks necesarios para la parte interactiva. Yo solamente coloco la variable y le paso lo que estoy trayendo desde Snowflake como un result set de datos. Inclusive, podría yo meter Pandas si fuese necesario para hacer otros procesos. Pero ya lo tengo aquí. Lo estoy programando en nube directamente. Me estoy conectando al ambiente nube para hacer la programación. Entonces, yo puedo configurar todo esto. Y finalmente, con Streamlit lo que hago es, y eso es lo que hace de ventaja Streamlit, crear un web app. Directamente me crea en cómo funcionó, o lo puedo poner en nube, Streamlit, para poder visualizar la información. Yo uso contenedores, uno que se llama map, y otro que se llama table. Estoy trayendo los de. Puedo meter más interacción con slider para reducir los tamaños de población. Pero dos cosas importantes, además de la visualización. Bueno, todos los datos ya se encuentran en un marketplace. Y cualquier otra audiencia, si yo se los comparto, ya no tendría que estar extrayendo, produciendo, transformando. Simplemente los disponibiliza para darle valor a las necesidades de cada uno de esos negocios. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que, si se dan cuenta, hay una historia, hay un proceso, pero ya teniendo los puestos en un lugar, se pueden explotar con velocidad. Y, bueno, para terminar y dar oportunidad si hay alguna pregunta o algo, esto es lo que traemos para presentar a ustedes. Si alguien tiene interés, en el boot vamos a estar y podemos abundar sobre este flujo, cómo se hizo el código, cómo participó, y las ventajas que hay de llevarlo. Un mensaje que les queremos dar es que todo este ejercicio es completamente con programación. No hay ninguna herramienta externa, no hay un tooling externo, todo es completamente en desarrollo. Gracias.